Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y a continuación les presentamos la información del entretenimiento con nuestra compañera Camila Rincón. Camila, muy buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Después de su éxito Me Puedes Llamar, el Joey comienza fuerte la promoción de su nueva canción Exótico que presenta además un video grabado en Puerto Rico. ¿Tienes algo exótico? Me gusta lo exótico. Es una de las frases que usa el Joey en su reciente canción Exótico la cual se desprende de su segundo álbum Pandora. Hace pocos días esta canción fue estrenada en Colombia en las emisoras radiales más importantes en la visita del Joey a los medios de comunicación del país. La carrera del Joey asegura un gran éxito, pues la trama del videoclip fue creada por el mismo artista que quiso plasmar de lo que abre la canción, lo que la hace dinámica y no morosa. Me quiera que me paro, siempre llamo la atención.